Ella es Adriana, ella vino con fuertes dolores de huesos en su cuerpo, en todo su cuerpo. Ella dice que desde los cinco años que tenía este problema, hoy se oró por ella y Dios hizo el milagro. Ahora los dolores se fueron, no podía agacharse, no podía hacer el movimiento que hacía el hermano anterior. ¿Cómo era tu vida normal así, con dolores de huesos todos los días? Sí, muy constante, no podía hacer nada. ¿No podías hacer eso? No. ¿Eso te causaba dolor? A ver, ahora probá un poquito más. Ella nos visita por primera vez. ¡Aleluya! Denle un fuerte aplauso doble al Señor, porque el Señor le recibió con un milagro. ¿Cuánto dicen amén? ¡Aleluya! ¡Aleluya!